¡La región del aniversario! Por los mil caminos que hemos recorrido ¡Escucha! Todos quedan trinta recuerdos de amor ¡Es de Palma, señores! ¡Arriba! ¡Es de amor de uno de tres! ¡Escucha estos recuerdos! ¡Hola! ¡Como dicen que me están llenando! ¡Escucha! ¡Todo, todo se termina! ¡Como tú! ¡Como en las penas que tengo! ¡Que se acampan y se te! ¡Que se acampan y se te! ¡Ella la mano, ¡lella la mano! ¡Arriba! ¡Como dicen! ¡Golotrita, golotrita! ¡Tú que vuelas por el aire! ¡Llévame entre tus alas! ¡A la tierra donde me siento! ¡Ven y en tu cielo se acampan! ¡Huepa, huepa! ¡Feliz aniversario! ¡Rucho del arpa! ¡Rucho del arpa! ¡Rucho del arpa! Y me monta con los aires Quiero disfrutarla con la tierra prometida Toda no es pinta, sufrimiento y dolor ¡Oye! Mañana pienso retirarme ¡Eso! Lejos, muy lejos de tu lado Olvidarte para siempre Y no seguir padeciendo Y no seguir padeciendo ¡Vamos, vamos! Mañana pienso Y no sé si volver Me voy para olvidar Y no sé si volver ¡Chara! Mañana pienso Y no sé si volver Me voy para olvidarte Y no sé si volver 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 ¡Eso! ¡Arriba, chumperita! ¡Oburima! ¡Fuera! 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 ¡Cosa Navidad! ¡Cosa Navidad! ¡Mira la vida! ¡Cosa Navidad! ¡Eso es vida! ¡Señor Ritmo! ¡Eso! ¡Fuerza! 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 ¡Sí! ¡Fuerza! 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 ¡Con querida! ¡Eso! ¡Ré Amendmentos! ¡Reloanzo! ¡Fuerza! ¡Salud! ¡Los a villas huertas! ¡De la Vila Pampa! ¡Andaña Raimonti! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Aquí, aquí! ¡Muévete! ¡Aquí, aquí! ¡Muévete! ¡Aquí, aquí! ¡Los a villas huertas!